¿Qué es la reconstrucción de la seguridad pública en el Estado de Nuevo León? ¿Y qué estamos haciendo para recuperar la seguridad de las y de los nueve meses? Básicamente, amigas y amigos, nuestra estrategia tiene una estrategia que estamos poniendo en práctica juntos, tiene básicamente tres ejes fundamentales, tres ejes de la estrategia. ¿Cuál es el primero? El que quizá ustedes vean más, porque está más presente en las noticias, que es combatir a los criminales. Así de sencillo, pero así de difícil. Entonces, combatir a los criminales significa no permitir que se apoderen de nuestras calles, de nuestras colonias o de nuestros pueblos. No permitir que anden impunes en las carreteras o en las calles, en sus camionetas, hostigando y molestando a la gente. No permitir que se asienten en un lugar sin que nadie les diga nada, porque sabemos que al rato empiezan a secuestrar y extorsionar. Enfrentar a los criminales y enfrentarlas con todo. Con fuerzas federales y con fuerzas del Estado de Nuevo León, pero sobre todo con el invaluable apoyo de las Fuerzas Armadas, que valientemente arriesgan, todos los días arriesgan su vida para defender a las nobolonesas y a los nobolonesas. Por eso es tan importante que los policías estén de nuestro lado. Y por eso un policía o un directivo involucrado con los criminales hace tanto daño, hace el triple o el cuádruple de daño que un criminal común. ¿Por qué? Porque está dentro de lo nuestro. Usa nuestras frecuencias de radio, tiene nuestra información, usa nuestras armas, usa nuestras patrullas y finalmente le está dando información y apoyo muy valioso a los criminales. Ese esfuerzo de depuración es fundamental para que Monterrey vuelva a ser una ciudad segura y para que Nuevo León vuelva a ser un Estado seguro. Y se está haciendo por parte de las autoridades de Nuevo León, un proceso que quizá debió haberse empezado hace muchos, muchos años y que finalmente se está empezando ahora con este gobierno. Eso dio lugar, por ejemplo, al nacimiento de esta fuerza civil. Y todos los días se están buscando jóvenes que puedan responder al reto de servir a los nobolonesas. Pero también todos los días se están pasando exámenes de control de confianza a las policías. ¿Para qué? Para que le respondan a los ciudadanos y no a los que vienen.